Ese señor, el coronel Costa, Coca, Coca, Ariel Coca, él este, era conocido mío ya desde antes, desde cuando estaba joven, yo estuve de comandante de la fuerza aérea, lo conocía, y después ya apareció por acá con ese tema de buscar, hace muchos años ya, que él entró y siempre era muestreando, 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 pero sí, lo que me molestó a mí mucho fue que yo le estaba dando toda la cobertura porque ellos me decían que ya la directora del parque le había dado todo el permiso, y a la directora del parque también le dijeron que yo también ya le había dado todo el permiso, entonces nos engañó, eso no me agradó de un señor de grande edaya que nos hubiera engañado de esa manera, yo le estaba dando la cobertura porque él me dijo que ya tenía permiso de todo, todo, todo autorizado para hacer, entonces yo le digo, no puedo yo negar, y un día ya mi hija le dice, señor, ¿por qué no me muestras tu permiso? Hasta tú te llevó y de ahí dijo que estaba en trámite, y de ahí hablando pues a la señora, no tienen pues permiso.